Ah, esta canción a mi amor, es una mujer muy linda, más hermosa que una flor. Me gusta su pelo suelto, su modo de caminar, sus ojos color de miel y su forma de mirar. Yo le di todo a mi amor, y siempre la he de querer, es muy linda mi güerita, que hermosura de mujer. Ella es mi primer amor, y siempre la he de querer, de las flores la más bella, yo de ella me enamoré. Yo le voy a dedicar, y esta canción a mi amor, es una mujer muy linda, más hermosa que una flor. Me gusta su pelo suelto, su modo de caminar, sus ojos color de miel y su forma de mirar. Yo le di todo a mi amor, y siempre la he de querer, es muy linda mi güerita, que hermosura de mujer. Ella es mi primer amor, y nunca la olvidaré, de las flores la más bella, yo de ella me enamoré.